... ...dúo de la joven directora catalana Meritxell Colel... ...relata el viaje desesperado de una pareja... ...por un espacio majestuoso... ...la cordillera de los Andes al norte de Argentina. Me gustaría contársela a mamá... ...pero nunca supimos hablar por teléfono. Entre el documento, la afición y la Ruth Movie... ...Mónica y Colate son pareja y forman pareja... ...en un espectáculo de danza... ...que representan por las pequeñas poblaciones andinas. Una gira que no es otra cosa que una catarsis... ...en un intento de salvar su relación... ...aferrándose a una promesa... ...no dejaré de querer lo que queda de ti. Nunca dejaré de querer lo que queda de vos. Es un viaje a muchos niveles, ¿no? Es un viaje físico, el viaje de una pareja... ...por este territorio donde la inmensidad es sobrecogedora... ...y transformadora y movilizadora, ¿no? Estar con ellas me hace bien. Es el viaje también interior, ¿no? ...de Mónica... ...cuestionándose después de la transformación vivida... ...en su pueblo, ¿no? ...al regresar a su pueblo con su madre. ¿Y le gusta estar allá sola? Sí, es siempre. Estás sola, estamos con ella, estés sola. Y es también el viaje de una pareja... ...y de encontrar la forma de soltarse, ¿no? Y que eso al final es un acto de amor, ¿no? El saber soltarse y saber decir... ...ha llegado a un ocaso. Dúo continúa, amplía y abre nuevas perspectivas... ...a lo planteado en Con el viento... ...la película anterior de Meritxel Colel. Te he dejado un montón de mensajes. Papá está muy mal. El viaje de conocimiento y reconocimiento con su pasado... ...de una mujer que vuelve a su pueblo del norte de Burgos... ...para ayudar a su madre a vender la casa familiar. Ir explorando a ese personaje, ¿no? Que pasa en la vida, ¿no? Cuando sufres una transformación como la vividan con el viento... ...y cómo eso cuando retomas tu vida... ...que hace plantearte muchísimas cosas... ...que genera otra crisis, otro cambio, ¿no? Es otra búsqueda de la identidad... ...después de haber pasado por una reconciliación con las raíces. Allí en los campos en Burgos hay mucho horizonte también. Sí. Se ve muy a lo lejos. Ahora dúo es el viaje introspectivo de esa misma mujer... ...para no abandonarse, para coger la fuerza... ...y el impulso necesarios para tomar su propio camino. Por primera vez la nieve se deja mirar sin que duela. Y de noche, cuando ya se ha ido el sol... ...los ojos no pueden dejar de llorar. Mónica simplemente lo que hace es continuar, digamos... ...el viaje que empieza ya con el viento. Tus excesos... Tus silencios... Tus impulsos... Es una película que habla de las relaciones realmente, ¿no? De cómo se transitan las relaciones, las relaciones... Y bueno, y cómo efectivamente una pareja que lleva tantísimo tiempo... ...se cuestiona, que hacen juntos, ¿no? Tus vestidos... Tus espejos... Tus discursos... Tu desorden... Tu mal humor... A ninguno de los dos les resulta fácil, ¿no? Transitar esa crisis y ver qué hacen con ello, ¿no? Es una transformación, ¿no? O sea, es como... ¿Qué hacemos con esto que tenemos? Un poco. ¿Y ahora qué? Mientras la luna se llena... Es una película sobre cuestionarse un lugar en el mundo... Y en este sentido el territorio se vuelve esencial, ¿no? No solo por la inmensidad de la que veníamos hablando... ...sino también por esta cosa hermosa que tiene el norte de Argentina... ...y muchas comunidades originarias de Latinoamérica... ...donde el nosotros sigue existiendo, ¿no? Nosotros somos del pueblo Atacama... ...y nuestra cultura generalmente es el silencio mimetizado con el paisaje. Mónica García, esta vez junto a Gonzalo Cunil, protagoniza Andúo... ...una película llena de vitalidad, de sensibilidad y de belleza plástica. El cariño... Un lúcido retrato de la inmensidad del espacio, de las grietas de una relación amorosa... ...y de la memoria de su protagonista a través de unas hipnóticas imágenes en Super 8.